hola creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar para cuando nos aparece que nos falta el archivo bs runtime 140 puntos de l l ok bueno es muy fácil y sencillo lo que vamos a hacer ok hay dos posibles soluciones la primera posible solución es que vayamos al buscador ok ya sea windows 10 windows 8 windows 7 vamos acá al buscador y vamos a escribir o anotar la palabra cmd ok m cuando estemos allí no va a aparecer la cuestión del símbolo del sistema entonces le vamos a dar clic derecho y luego le vamos a ejecutar como un administrador le damos clic allí y nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo en este momento que dice que si queremos permitir que esta aplicación realice los cambios en el equipo y la mar que sí ok al darle que si nos va a aparecer una ventana en negro como la que vamos a ver en este momento luego de allí vamos a anotar un comando que se llama s fc s fc barras es las escandado ok cuando le demos enter de todos modos yo se lo voy a dejar en la descripción del vídeo este comando para que ustedes lo copien y lo pein ok lo pein acá cuando lo colocamos s fc escandado entonces él va a revisar todos aquellos archivos o carpetas que estén corruptos que estén mal logrados en tu computadora ok entonces esto va a tardar algunos minutos luego de terminar el proceso que llega al 100% ustedes van a reiniciar la computadora sin dado caso no se le soluciona de esa manera pues lo invito a ir a su navegador de preferencia en este caso yo utilizo google chrome y vamos a colocar el nombre del archivo en el buscador de ser un time 140 puntos de l l y nos va a aparecer una serie de este carpet de páginas en la cual vamos a seleccionar la que dice es de l l files ok que es esta que está acá le vamos a dar clic esperamos que cargue la página ahorita la tengo un poco lenta ya que estoy descargando un documento bueno entonces acá en la parte de abajo nos va a aparecer todos los archivos que se llaman veces runtime 140 puntos de l l ok entonces hay en total siete versiones ok nosotros vamos a buscar la versión la más a la más actual la cual nos diga 7 32 64 bits ok entonces yo en mi caso tengo 32 bits y le voy a dar acá donde dice descargar cuando le damos en descargar pues nos va a parecer que la descarga empezará automáticamente en algunos segundos y cuando llegue a cero veremos que empezará la descarga esperamos un momento estos archivos no pesan absolutamente nada entonces éste voy para allá a buscar ese documento la carpeta donde se guardó lo voy a copiar y luego de ello éste voy a cerrar acá la pegó en el escritorio voy a extraer los archivos aquí entonces acá están entonces vamos a agarrar el bc runtime lo copiamos podemos eliminar esto y esto a la carpeta de reciclaje entonces éste voy a mi equipo voy para allá en el disco duro donde están instalados los programas luego vamos a la carpeta que dice windows dentro de windows buscamos una carpeta que se llama asisten 32 recuerden que está por orden alfabético entonces procedemos a darle en pegar luego nos va a aparecer una ventana diciendo que si deseemos continuar y le vamos a dar en continuar reiniciamos la computadora y veremos que el problema se ha solucionado